Música Bienvenidos, gracias por estar aquí tomando el aperitivo en nuestra casa, en el Lublin House Más de 66, 67, 68 programas Y en el último programa hablamos de esquí Hablamos de esquí, que estuvieron dos grandes personas, dos amigos Paco Guerrero y sobre todo Chiquitrillo, una amiga mía personal y de toda mi familia Y hoy he traído una persona que me presentaron ellos Amabilísimo, con un bagaje en el esquí y en el mundo de los eventos grandísimo Y con dos empresas centrada en ellos y una revista, ¿no? Una revista específicamente que se llama Diego Márquez ¿Qué tal estás, Diego? Me encanta Y que además se llama una Nimbus Luego tienes una revista Sí, tenemos la revista Nix, que es una revista de nieve Muy importante de nieve Sobre todo en fuera de pista Y además que tienes un circuito estupendo, el Itra Esquicap, ¿no? Eso es Y bueno, y unos patrocinios buenísimos porque esto es NPI, son los temas de los Pirineos, ¿no? Que yo lo aprendí el otro día del programa Son un grupo de estaciones en Pirineo Francés En Pies, Nouvelle Pirinei Y yo en Itarsa compré mis dos primeros Mercedes Y el grupo Itra, que es nuestro principal patrocinador Y mucho más, ¿no? Y algunos más, efectivamente Pues eso es lo que tienes que contar, macho Como Esquimarket o como Bandai, que llevan con nosotros también desde el primer año Bueno, decirte que tenemos una liga de esquí Una liga de esquí en la zona central, el sistema central Pero para niños Para niños desde 3 a 11 años O sea, los más pequeñitos Qué bien, qué bonito Este ya va a ser nuestra cuarta temporada Llevamos ya tres años haciéndolo Y empezamos nuestra cuarta temporada ahora Y bueno, pues una liga pensada y adaptada para esas edades Para que disfruten de la competición Se inicia en el deporte En un mundo tan apasionante como el del esquí Y donde tenemos muchísima aceptación Porque hemos tenido muchísima convocatoria cada año De hecho, cada temporada Hemos tenido más de 200 niños participando Yo he visto unos vídeos que les recomiendo que vean En Youtube Espectaculares, preciosos Hacéis unos vídeos maravillosos Que reflejan muy bien el ambiente de esa competición Sí, hacemos carreras Pues bueno, muy bien presentadas Digamos, que los niños parece que están corriendo copa del mundo Y bueno, pues a los niños les está encantando Luego son carreras donde les damos muchos regalos a todos los niños Hay muchos premios Muchos regalos para todos los participantes Bueno, hacemos una fiesta después de las carreras Donde se hace la entrega de premios Normalmente en los pueblos cercanos a las estaciones Y bueno, la verdad es que estamos contentos del bagaje que llevamos No, no es para estarlo ¿Has dicho cuántas temporadas lleváis con esto? Llevamos tres temporadas Vamos a iniciar a la cuarta Este año empezamos con la cuarta Ahora en el año Tú me invitaste a la presentación Pero yo no pude ir porque mi hija tenía un tema del colegio Y macho Eso es primordial Manda, eso manda Eso es lo primero Sí, tuvimos la presentación Nosotros hacemos siempre una presentación previa Para la prensa, los clubes En fin, la gente del esquí de Madrid Y que la solemos hacer en un concesionario de grupo ITRA En el 12 Y la solemos hacer a finales de noviembre más o menos Fue en Itarsan y la dejaba 5, ¿no? Efectivamente, en Itarsan y la dejaba 5 Tuvimos el otro día, el día 28 de noviembre Tuvimos la presentación Muy bien La verdad es que Es una presentación ya que se ha convertido en un clásico Y la gente acude Y tenemos una buena convocatoria también Bueno, y además Debió ser fantástica Y siento haberme la perdido Pero el año que viene Salvo que a mi hija No le coloquen una cosa excepcional como pasó Ahí estaré para poder acompañaros y seguiros, ¿no? Pero tú tienes muchas cosas que contar No solamente de ellos Sino de todo tu bagaje En nieve Bueno, nosotros en nieve Para vivir vivos hasta en la nieve En Navacerrada Sí, vivo en Navacerrada Porque ahí me viene un poco la afición Siempre me crié ahí Llevo toda mi vida ahí Desde muy pequeñito He vivido en ese medio, ¿no? Con la nieve Y bueno, pues de todo esto Y de vivir este mundillo de cerca Pues junto con otros dos socios Montamos esta historia La Itras y Cap Que vimos que era una necesidad Que había en la zona centro Porque esto sí se está haciendo Por las estaciones más importantes de España Los Pirineos O Sierra Nevada Ya se está haciendo Lo hace la Federación Española Y nosotros pues Fijándonos un poco Teniendo como espejo ese modelo Creamos este evento Esta competición Esta liga Porque vimos que aquí en Madrid Que tenemos una ventaja Que no tiene el resto de España Tenemos una pista indoor Como es el Madrid Snowfront Sí, preciosa Yo no la conocía Pues tenemos una pista indoor Y eso que consigue Pues que haya muchísimos niños Esquiando durante todo el año Porque al final El esquí de competición Se ha convertido Casi en un extraescolar En muchos clubes Dedicados a esto En Madrid Y hay muchísimos niños Esquiando Nos dábamos cuenta De que había muchísimos niños Entrenando Entre semana Pero no había competiciones En la zona centro Claro A estas edades Y pues Viendo eso Pues nos lanzamos Y nos tiramos a la piscina Y creamos esto ¿No? Conseguimos un patrocinador Hablamos con la Federación La Federación en principio Desde el primer momento Les ha gustado mucho la idea Pero no han sido capaces De apoyarnos en ningún sentido No sabemos muy bien por qué Entendimos que por qué No tienen dinero Pero Pero Pues que triste ¿No? Si La Federación Yo creo que debería estar ahí Nos apoya moralmente Digamos Por decirlo de alguna manera Pero Nosotros nos gustaría Que hubiera algún organismo Claro Oficial Detrás de todo esto Porque creemos Que estamos haciendo mucho Por el deporte base Creemos que estamos haciendo mucho Por el deporte de iniciación Y luego la gente Quiere medallas en las olimpiadas Quiere tener Paquito Fláez Ochoas O Blanca Fláez Ochoa Eso es lo que yo recuerdo Esa es mi infancia O Reginos Hernández ¿Sabes? Nos encanta Ahora todos nos quedemos Nosotros con Regino Y todos queremos estar con Regino Pero para que Regino llegue ahí Había que apostar Desde que era pequeñito Y alguien apostó por él Y así estamos haciendo nosotros Estamos apostando Por los pequeños Y los pequeños Desde ahí Es donde salen las estrellas O sea Hoy en día No va a las olimpiadas Uno que empieza a esquiar Con 20 años Entonces bueno Pues en eso nosotros creemos Y es por lo que apostamos Tenemos que dar las gracias A nuestros patrocinadores Que al final son empresas privadas Que apuestan por algo Que no les correspondería a ellos Pero si lo hacen Porque les gusta el deporte Porque les gusta estar ahí Tener esa imagen Pero creemos que deberían apostar Por nosotros Desde la Comunidad de Madrid A otras comunidades Y a No sé Creemos que debería ser así Pero bueno Ahí estamos Todo el mundo sabe que existimos Ya hemos demostrado Que lo sabemos hacer Muy bien Haciendo tres años Haciendo cada año Cuatro carreras De un nivel Bastante bueno Claro Y con un bagaje Pues que han participado Ya más de 600 niños Entonces bueno Es el momento ¿No? De que se notara Que las instituciones Entraran en el campo Creemos que debería haber Un apoyo Pero bueno Ahí lo dejamos Bueno Después de este comentario El cual lo voy a valorar Pero que tiene mucha razón Muchísima Hablabas de Regino Que yo te comentaba Que casualidad Lo conocí Cuando te conocí a ti En los premios de la nieve Me pareció muy bien montado Además en el Snow Zone Y lo que me sorprendió Es que Regino Es un hombre de Málaga Que ha acabado en la nieve Es de Melilla realmente Es de Melilla O sea Él habla de su tierra Málaga Él es melillense Sí, sí Tú fíjate Porque en el caso De Paquito Fernández Ochoa De Blanca Fernández Ochoa Toda la familia De Fernández Ochoa La hermana de Blanca también Sí Lola Luis Lola es un encanto Pamba Richard Todos Todos Pues están en certería Claro, es lógico Al frío La nieve Pues es una manera Lógica De hacer deporte Pero en el caso de Regino No Es un niño Que desde el principio Decide tirar Hacia adelante Y ahora es medallista Olímpico Y hay otro más También Que se cayó Lucas Aguilar Que también es buenísimo Y que posiblemente Consiga otra medalla En las próximas Olimpiadas Entonces es curioso Es curioso que alguien Que si hay apoyo Por parte de los organismos No solamente los niños De Navacerrado De Béjar O de Que hablábamos antes También O de Vaqueira Beret Sean los que participen En estas pruebas Sino también Un niño de Melilla Y encima Conseguir una medalla olímpica Está claro Hombre Es que Vamos a ver El esquí tiene muchísima Afición O sea El esquí es un deporte Practicado por muchísima gente Nosotros nos dieron un dato No hace mucho Que en Madrid En la comunidad de Madrid Había unos 600.000 Aficionados al esquí Aficionados se supone Gente que le gusta el esquí No tienen ni por qué ser practicantes Pero hay 600.000 Aficionados al esquí Esto se traduce En que hay muchísima gente Que esquía Y muchísimos niños Que esquían En todas partes O sea Hablamos de Madrid Porque hay mucha gente Pero en cualquier provincia Hay muchísimos niños Que esquían A mí me daban el dato De un millón y medio De personas en España Centradas en el mundo del esquí Puede ser Y practicando O practicando ocasionalmente El esquí Sí Son datos que no están muy claros Porque las estaciones Los datos que dan Son los de jornadas de esquí Claro Entonces las jornadas de esquí Pues no No es el usuario único Es que se han estimado Claro Una persona que está tres días Cuenta como tres jornadas de esquí Entonces bueno Pues Ese estimado nunca se saca Es un dato que siempre Pretendemos conseguir Pero no No es fácil conseguirlo Porque no está No está estimado Pero sí Hay mucha afición al esquí Es un deporte con mucha afición En España Hay mucha afición al esquí Tranquilo No ha pasado nada He sido yo Pero no se ha quedado grabado todo Pues eso Que haya afición Entonces es un deporte Yo creo que Y España es el Creo que es el segundo país Más montañoso de Europa Sí Y Y tenemos muchísimas estaciones de esquí Entonces bueno Eso es lo que aprendíamos En el colegio nosotros Sí Yo soy un poco mayor que tú Pero vamos Más o menos estamos ahí Sí Creo que es después de Suiza Es el país Claro Lo dijo así porque el otro día oí que era el tercero Pero yo siempre he oído que era el segundo Sí Pero bueno En cualquier caso Estamos ahí Y hay estaciones Hay otras estructuras Es un deporte que la gente conoce No es un deporte desconocido Y bueno Nos falta tener presencia En las Olimpiadas de invierno En las Olimpiadas de verano Ya tenemos presencia en casi todos los deportes En deportes extrañísimos Y en todo Y tenemos un nivel altísimo Hasta en golf hemos tenido Y haciéndolo muy bien En golf hemos tenido Y tenemos golfistas Claro, claro Pero que tenemos ya deportistas En casi todas las modalidades Y sin embargo Las Olimpiadas de invierno Siguen siendo el problema Ahora ya bueno Gracias a Dios Tenemos patinadores de primerísima línea Como Javier Fernández Tenemos esquidadores ahora mismo Bueno pues en la modalidad de snow Que como Regino Como Lucas Que están a primerísimo nivel Y hay chavales ahora mismo Del equipo nacional Que están saliendo A hacer Copa del Mundo Y Copa Europa Y que no lo están haciendo mal Y que les queda todavía un poco Que yo entiendo Que a nivel federativo A nivel federación nacional Se están haciendo las cosas bien Yo creo que el presidente Que hay ahora Maipeus Es haciendo las cosas Muy bien De como estábamos Acostumbrados a verlas Yo creo que Es una persona que viene Del mundo de la competición Es una persona que viene Y es el mejor presidente De la federación Por una cosa Lo llaman Maipeus España Más federación nacional No puede ser Sí, sí, sí Más aranés Con lo cual lo llevan la sangre Y creo que La labor que está haciendo En estos cuatro años Que ahora ha renovado Por los dos cuatro Esperemos que eso Debe tiempo suficiente Para que esto luzca Pero vamos Ya nos han lucido Las Olimpiadas Sin embargo aquí en Madrid Creemos que todavía Falta mucho por hacer Mucho, mucho por hacer Te parece que sigamos hablando Y hacemos un pequeño corte Ves los consejos Y seguimos con ellos Perfectamente Yo tengo que decirte una cosa Me he equivocado Hay una toma falsa Al principio En que he dicho Bienvenidos a Guadalpí Manus No No hemos venido A Guadalpí Manus Estamos en el Dublín House Curiosamente Me voy Y mi familia y yo Nos vamos hoy Ya para allá A grabar un programa En Tequera Golf Que van a ver ustedes Enseguida Y en Guadalpí Manus Guadalpí Manus Tienes que venir un día Yo encantado Vamos Extraordinario Marbella Calorcito Deseando No os voy a poner ninguna pega Los invitados Tienes una suite extraordinaria La nuestra también Es una cosa Están excepcional 15 centímetros de la playa No hay esquí No hay esquí Pero tienes ganada al lado Con lo cual Me encanta el mar No te preocupes Los que les gustan esquí Nos gustan más cosas Muchas más cosas Y tiene tres restaurantes Absolutamente excepcionales Hatame Que ahora está cerrado Porque es un restaurante De sushi Es al aire libre Con un cocinero japonés Haciéndote sushi allí Es súper guay Fantástico Eso A 15 centímetros de la playa Está el japonés Haciéndotelo Ya me tienes que llevar Fijo Es un trato La brasserie El mare Que tiene los mejores pescados Las mejores carnes El mejor atún Evidentemente del estrecho Fantástico también Y por último El favorito de mi hija La tratoría El mare Donde hemos hecho Una pizza Con Pepín Liria Mi hija hace pizzas Con los invitados Es molón 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 Y ha cogido Tanta audiencia Que esta siguiente La van a ver ustedes Esta semana Que es con Pepe Carcelena He hecho una pizza Con Pepe Carcelena Que ha estado allí también Y ya han visto El programa de Pepe Carcelena Pero Ha ganado tanto en audiencia El tema de la pizza De Lonita Que hay que repetir Que hay que ir ya A un programa independiente De Guadalpín Manos Volvemos ahora Y les cuento más cosas Pero Por favor Escuchen y vean Nuestros consejos Escuchas Coaching Golf Radio Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Grim City Golf Y participan Los extraordinarios Torneos que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Grim City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En el teléfono 949-870-170 Próximo torneo De Grim City Golf 22 de diciembre En Gol Valdeluz En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratis Un ambiente Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del cárate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea Del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Contacta con nosotros Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centro de 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centro de 21 Pero no Pero no el juego Green Seed es una magnífica compañía De eventos Y de eventos Centrados específicamente En el mundo del golf Green Seed Golf Y tiene Un torneo Por 79 euros En Valde luz Que en juego Hay un coche Así para empezar No es de Itra Es de la competencia Es de Hyundai Vale Y Santón Oliva Es quien lo patrocina Ese tema También hay Telemetros Que son muy útiles En el tema del golf Y carísimos Además Para medir la estancia Si, exacto Hay 4 o 7 días No me acuerdo muy bien En Costa Ballena Bueno Unos premios Cestas de Navidad Faltaría más Estamos en la época Jamones Faltaría más Ibérico En abundancia también Todo el mundo sale con Además O casi todo el mundo Sale con un premio Y merece la pena Que vayan a él Incluso el último Tiene La peor tarjeta Tiene premio Fíjate que no está nada mal Yo creo que es el más bonito De los De los trofeos Y el primero Tiene un trofeo así de grande De 55 centímetros Que van a tener que colocar En algún sitio Que no Muy especial Porque no No cabe en todos los lados Y es en Golba de luz Un campo que a nosotros Nos encanta Y que yo te voy a invitar Y hablábamos de Regino Que va a venir Aquí al lado Justo en Guadalajara Mitad del término Municipal es Guadalajara Y el otro término Es Lledes Que es Valdeluz Una urbanización Que se hizo allí Hace unos años Y es un campo Muy muy bonito Y que merece la pena Que lo jueguen Yo lo juego habitualmente Y soy socio Bueno, abonado del campo Y vamos a dar a Regino Que te lo comentaba También vamos a hablar con él Y vamos a ver Y yo creo que contigo También lo podemos hacer Yo encantado ¿Te parece? Encantadísimo Pero sigue hablando Contándome Porque yo tengo especial interés Y la audiencia más Pues hablando De Litra Esquicab De Nimbus De tu revista Que tiene muchas cosas que contar Bueno, sí Pues mira En primer lugar Si quieres Te cuento un poco Las novedades que tenemos Para este año En la Idra Esquicab Lo que modificamos Con relación A los tres primeros años Vamos a hacer Una cosa Nosotros cada año Hacemos cuatro carreras Y nos es muy complicado Encontrar cuatro fechas En el invierno Que no coincidan Con otras cosas O con fechas de vacaciones Que la gente se va de vacaciones Con lo cual No son interesantes Con fechas que no coincidan Con otras competiciones Que hay más categorías A nivel nacional Que los niños Tienen que ir a competir Y entonces Nos es muy complicado Encontrar cuatro fechas Lo que hemos hecho este año Lo que vamos a hacer este año Es centrar Las cuatro carreras En dos fines de semana Haremos un fin de semana De carreras Carreras sábado y domingo Qué buena idea Entonces haremos Las primeras dos carreras Las haremos en Val de Esquí El 26 y 27 de enero Y luego la tercera y la cuarta Las haremos en la Cobatilla Eso es el 30 y 31 de marzo De esta manera Queremos concentrar más Sobre todo la visibilidad La notoriedad Creemos que sean impactos Más potentes Sobre todo mediáticamente Un fin de semana de esquí De esta manera También conseguimos Que fue una cosa Que notamos el año pasado El año pasado Fue la primera vez Que fuimos a la Cobatilla A Salamanca Y claro ¿Qué pasó? Pues que aparte de ir Todos los clubes de Madrid Que son los que suelen competir Pues vinieron clubes Tanto de Salamanca Como de León Como de Asturias Y por venir a esa carrera Pues luego hicieron todo el campeonato Pero para ellos es un esfuerzo grande Viajar tantas veces Con lo cual si lo hacemos en dos fines de semana Conseguimos que los clubes de allí Vengan a competir un fin de semana a Madrid Y que los de Madrid compitan un fin de semana allí De esta manera Aumentamos la competitividad Con otras provincias Que creemos que también Les interesa Nos han transmitido Que les gusta el campeonato Es menor Pueden moverse mucho más la gente Ellos programan un fin de semana Para venir aquí Igual que los de Madrid Programan un fin de semana Para ir a Cobatilla Que está a dos horas de Madrid Y lo digo Si la gente piensa que está lejos A dos horas y poco Estás en una estación de esquí Fantástica Entonces bueno pues Vamos a intentar hacerlo así Y otra de las novedades Es que Nosotros tenemos cuatro categorías Que son Hasta seis años Hasta ocho años Hasta nueve años Perdón Hasta diez años Y hasta doce años Entonces Lo que haremos es La categoría un seis Que es la Under seis Que son los que no llegan a seis años Tienen cuatro y cinco años Este año No vamos a subirlos al podio Vamos a hacer Que todos ganen Todos van a tener premio Todos van a tener premio Queremos que los niños pequeños Se diviertan en la competición No queremos que compitan Por ganar Queremos que compitan Por divertirse Y estamos en Vamos a hacer también eso O sea La categoría Más pequeña Los más pequeñitos Ganan todos Sí claro Es lógico que ganen Las dos novedades Principales Que modificamos este año Es que la competitividad Está bien Pero a esas edades Yo creo que Lo que estáis haciendo Es lo que tenéis que hacer Es que es edades Que al final Uno se enfade Porque no sube al podio Que un día ha subido Y el día siguiente no sube Y lloran No queremos que pase eso Queremos que los niños Vean el deporte Como a esas edades Como un juego Que es lo que es Ellos se divierten muchísimo En competición Pero no queremos Que nadie se sienta Por encima de otro No son edades En las que Sea importante Eso Que sea competitivo Lo será Pero ahí Vivir la competición Y vivirla Y con sus regalos Todos Y creemos que eso Es una novedad Que va a gustar Va a gustar mucho Seguro Estoy seguro Oye estamos más o menos Como nos hemos pasado En la otra Aquí recortamos un poquito Y seguimos hablando En la siguiente parte Evidentemente contigo Y de todo esto Pero yo tengo que mencionar Que si ustedes necesitan Una propiedad Por ejemplo La Cogatilla O en la Bacerrada O en cualquier parte de España Centro y 21 Se lo puede encontrar Bueno En cualquier parte del mundo Centro y 21 Está en cualquier parte del mundo Y específicamente En Madrid Y en Marbella Y en Barcelona Centro y 21 Antilla Con dos sedes En Madrid Se lo va a encontrar Y en Las Palmas De Gran Canaria También Centro y 21 Dunas Ahora volvemos No se me vayan Escúchame los consejos Por favor Chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo Y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del boulevard gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio ¿Sabes si este año ha sido La ciudad europea del deporte Guadalajara? Ah, sí Curioso, ¿verdad? Curioso Pero no hemos tenido eventos deportivos De esquí Y por aquí tantísima poli Ahí dentro de Guadalajara No tengo la menor idea Pero había como 50 furgones de la poli No sé, macho Yo tengo que salir de aquí Camino de Antequera No lo sé Pero policía Policía Nacional Y luego Policía Municipal Muchos coches también Pero todos ahí en la rotonda de entrada Una locura Y todos aquí con el No sé Si hubiera algo Algún acontecimiento O algo Pues algo debe haber Pero no sé lo que es Me asustas No, no me han dejado pasar Te han visto buena cara Te dejarán salir Me imagino No lo sé Aquí tenemos también La sede de los De los Los geos Los geos, efectivamente De los geos de la Guardia Civil Yo creo que eran No eran policías Por eso te he preguntado Era ahí que ponen No sé qué geos Hay una calle Sí, eso es Ahí a la entrada Ahí estaban En todas esas salidas Ahí todos los coches Pues por algo sería A lo mejor han tenido Alguna amenaza Alguna historia Estaban ahí O estaban para asustarte A ti que venías al programa Ya me asusto Muy poco bajos Bueno Ayuntamiento de Guadalajara Todavía quedan eventos Todavía estamos En el año europeo De la ciudad El año europeo de 2018 En la ciudad de Guadalajara Aprovechen estos momentos De navidades Para venir a Guadalajara Y ver algunos De los eventos deportivos Que todavía quedan Y propiamente la ciudad Y hay otro campo En Guadalajara No exactamente en Guadalajara Sino pegadito a Guadalajara En el pueblo al lado Que es Cabanillas Golf Cabanillas Golf La bestia le llaman al campo Te puedes imaginar Que tiene sus dificultades Completamente distinto a Val de Luz Pero un campo estupendo A mí me gusta mucho jugarlo Soy socio Con un buen restaurante también El restaurante del Ollo 19 Es estupendo Y merece la pena visitar Y se lo recomiendo Es un buen campo de golf Que merece la pena ser visitado Y sufrir un poquito Como no vayan por el centro 4 o 5 horas van a perder O sea que anden con cuidado Cuéntanos más cosas de Nimbus Cuéntanos más cosas de Nix Es la revista Bueno En cuanto a Nimbus Es la empresa con la que Hacemos estos eventos Es una empresa que se dedica 100% a actividades en la nieve Tiene viajes de esquí En fin Eventos para grandes empresas Eventos para la nieve Sí Intentamos trabajar en la nieve Porque tenemos un bagaje Y un equipo muy bueno Con el que podemos hacer Casi cualquier cosa En el mundo de la nieve Y luego Bueno Por otro lado Otro proyecto Con el que también estoy Es con la revista Nix La revista Nix Es una revista de nieve Es una revista digital Gratuita O sea que En revistanix.com Todo el mundo puede Descargarse la revista Y verla Hacemos un número anual Es una revista muy trabajada Es una revista enfocada Al esquí de fuera de pista Al freeride Y esquí de montaña Y esquí de travesía Y con un montón de audiencia Me decías que 50 y 30 mil personas Sí Tenemos por número Unas 50 y 30 mil personas Estamos ya cerca de 200 mil lectores En total Además son lecturas De más de 3 minutos Todas De más de 3 minutos Todas Con lo cual son lecturas Reales Y bueno Es una revista Bueno Lo mejor es verla Es entrar en revista Nix Nix es N-I-X Nix es nieve en latín Ah Bueno lo sabía Oye Pues para que lo sepáis Que es interesante Nix significa nieve en latín Revistanix.com Y bueno pues ahí podéis ver Los 6 números que llevamos ya De la revista Acabamos de lanzar el último Con reportajes Hechos por nosotros Y No son comprados Ni son Son reportajes de gente Colaboradores nuestros Y de gente nuestra Y Y bueno pues Una revista me merece la pena Porque es diferente Realmente ya revistas de esquí Hay muy pocas Las revistas de esquí Que existen Normalmente son Casi todas catálogos De material Con precios Es casi Una revista catálogo Una revista boutique Y revistas con contenido Reales de nieve Pues hay muy pocas Y esta es una de ellas Y Y os la recomendamos La verdad es que Ahí lo único que queremos Es que os la leáis Y que la veáis Fotos espectaculares Reportajes en Islandia En Canadá Sí muy bonito En fin reportajes Tienes un socio también en ella Que me lo presentaste Efectivamente Enrique Rivas Un periodista Él es el artífice De todo esto A mí me parece Muy buena persona Mira que lo conocí muy poco Me encanta Yo con Quique Bueno tengo muy buena amistad Desde hace muchísimos años Y colaboro con él Hace algunos Y Y bueno pues Ahí vamos Sacando la revista Pero hay colaboradores Muy buenos Ahí Como Bueno pues Los hermanos Pantoja Y su padre Los famosos Pantoja De Cercedilla Que Muy conocidos Esquiadores Pues tanto Luis Como Álvaro Como Alberto Y Y bueno pues Reportajes Desde Reportajes Desde la Sierra de Madrid Hasta reportajes En Islandia Que no es un sitio normal Tampoco Donde hacer esquí Y bueno pues Me merece la pena verla Es una revista Bastante potente Sí sí Me merece la pena Yo lo estuve ojeando Además Porque la puedes ojear Sí sí claro Y Y la verdad es que me encantó Y la fotografía es buenísima Lo que tú estás diciendo Y los lugares que visitáis Una Una maravilla Y reportajes escritos Por periodistas Que Parece que suena obvio Pero no es tan obvio O sea que hoy en día Escribe cualquiera Yo no lo soy Y escribo No no pero bueno Me refiero a que es gente Gente que sabe la profesión Y que escribe muy bien Y que lo viven en primera persona Entonces bueno Es un valor Un valor Que Muy importante Que hay que destacar No hay mucha audiencia Muchísima audiencia Muchísima audiencia Muchísima audiencia Sí sí La revista Ahí tienes un público cautivo Muy bueno Porque hay mucho aficionado Lo que hablábamos antes Hay mucho aficionado al esquí Porque nosotros Cuando hablas de esquí Parece que hablas de la gente Que está en las estaciones Esquiando Pero es que el esquí hoy en día Se ha ampliado muchísimo O sea el esquí de travesía Es un deporte Que ahora mismo Va en cualquier sierra del mundo Donde vayas Verás a muchísimo Gente que viene del mundo De la montaña Gente más montañista Que viene Que se ha pasado Porque es un complemento Para su actividad Luego hay muchísimo esquí Fuera de pista Hay Esqui free ride Que es potentísimo también Qué miedo Que no se hace en las estaciones Se hace en otros sitios Pero es súper vistoso Es otro deporte También que está en auge Y que tal Bueno el snow Que el snow también Tienes el fuera de pista Claro También potentísimo Y también el de pista En fin Ahora mismo la nieve Se está moviendo mucho Y hay muchísima afición Y por eso la revista Tiene mucha audiencia Y por eso Tenemos muchos niños En la competición O sea Creemos que es un deporte Por el que hay que apostar Creemos que es algo Que a la gente le gusta verlo Le gusta verlo en los medios Cuando hablas de esquí Es muy bien recibido Es una información Muy bien recibida No es una información Que intentes evitar Es un deporte Que a la gente le gusta Verlo Aunque no lo sea practicante Y bueno Pues ahí estamos Para que el esquí Tire para arriba Si todos remamos Yo creo que Está empujando entre todos A la federación Echenle una mano Hombre yo no soy nadie Para pedirlo Pero yo creo que Lo que ha contado Merece la pena Que sea apoyado Hombre vamos a ver Que con la federación Tengo muy buena relación Con el presidente Con todos La verdad es que tenemos Polmo El director general Tenemos muchísima relación Muy buena relación Incluso amistad Pero nunca hemos conseguido Que den ese paso O sea Ahí estamos Ellos sí, sí Nos apoyan Vienen a nuestras Ahí vienen Naciones Sí, sí Incluso hablan Y contamos con ellos Para casi todo Pero no hemos conseguido Que al final Muevan ficha Que nosotros necesitamos Que todo esto se mueve Y se hace Por pasión Pero nosotros necesitamos También Aparte de esa pasión Tener un retorno Claro, claro Si no lo puede continuar Que vivimos Únicamente los patrocinadores Y los patrocinadores A tener el esfuerzo Que pueden Pero creemos Que esto es un proyecto Que va más allá Del proyecto empresarial Creemos que es un proyecto Que es un proyecto Deportivo Y un proyecto deportivo Debería tener detrás Instituciones O sea Que hablamos de la federación Pero la federación Entiendo que tendrá Un presupuesto limitado Pero tenemos Una comunidad potente detrás Como la comunidad de Madrid Que nunca nos ha hecho caso O sea No sabemos por qué O sea Si hablan mucho Se llena la boca De deporte base Se llena la boca De grandes proyectos De deporte base Y al final Apuestan por el fútbol En los colegios Que esto está muy bien Que está muy bien Pero que También hay esquí Aquí muchos niños participando Y muchos padres Dejándose el dinero Y creemos que Bueno Que la competición Al final es el Digamos El culpen De todo eso Tú tienes un niño Jugando al fútbol Con el equipo Del colegio Para que el sábado Jue un partido No para que esté entrenando Toda la vida Sin jugar un partido O sea Tiene que poder en práctica Lo que entrena Y eso es lo que damos nosotros Es estadio Es estadio Donde los niños Pueden Competir Enseñar lo que saben Lo que están aprendiendo Y bueno Pues ahí andamos Creemos que alguien Debería escucharnos Por eso venir a los medios De comunicación Para que la gente nos escuche Nosotros somos muy humildes Has estado en muchos Y buenos medios de comunicación Te agradezco Que estés aquí también Para nosotros Todos son igual de buenos En lo que podemos Ya sabes que estamos Para ayudar Y por eso Es lo que estás aquí Pero que efectivamente Los medios de comunicación Hoy en día No son como antes O sea Es posible que estés En un medio muy potente Y te estén oyendo Cuatro personas Y estés en un medio Más humilde Y te estén oyendo 50.000 O sea que Hoy en día Los medios de comunicación Han cambiado mucho Mucho Han cambiado mucho Todos tenemos Nuestro propio medio de comunicación Con nuestro Canal de Youtube O Facebook O Instagram O lo que sea Tenemos nuestro propio medio de comunicación Con lo cual Los medios de comunicación Hoy en día Están cambiando mucho Para nosotros esto Es muy potente Porque lo que queremos Es estar En los sitios Y los sitios Donde nos dejan lloriquear Mejor Que algunos Que nos dejan menos Es buena idea Lo de lloriquear Yo te voy a decir Que no vas a lloriquear Si vienes a Río Cerezo Río Cerezo Es un campo A cuatro o cinco minutos De Burgos Donde Ha sido sede Del trigésimo y trigésimo primer Campeonato de España De la PGA De la Asociación de Profesionales de Gol Nosotros estuvimos ahí Yo te he enseñado un vídeo Que grabamos Que quedó muy bien Y que tiene una oferta Tiene una oferta Hasta el 31 de diciembre Pero bueno A partir del 31 de diciembre Tendrá otra Pero Esta que ahora es Jugar por 20 euros De lunes a domingo 25 Perdón Me he equivocado 25 20 euros Si juega usted A partir de las dos Los sábados y domingos Ese campo sin embargo Se he oído hablar de él Porque tengo un amigo Que va a jugar allí Pues por lo menos una vez al mes Desde Madrid Ah sí Pues es un gran campo Es un gran campo Y merece la pena Que se visite A mí me gusta mucho De mi familia también Luego hay una oferta con comida Con comida casera Rosa lo maneja Es un encanto De martes a domingo Sí De martes a domingo 35 euros ¿Vale? Pero si usted se quiere dar Con el green fee correspondiente Pero si usted se quiere dar un homenaje De verdad Están burgos 50 euros Un green fee Y luego un lechazo Espectacular Brutal Hacer el hoyo 19 Como debe ser Con los amigos Vaya rio cerezo Que le va a merecer la pena Le va a merecer la pena Yo les tenía que contar otra cosa Pero mirad la chuleta Que se me ha olvidado He hablado ya de Voy a hacerlo así Porque es que se me ha olvidado Ah sí, Chema, gracias Chema Escudero De Pepa Gómez Que me ha bordado No llevo precisamente la camisa Pero me ha bordado Un equipo nuevo De tu estilo Sí, sí Para llevar a partir de La próxima semana Que les va a gustar Y que te lo agradezco mucho Pepa Gómez Hace unos bordados magníficos Y Chema es un amigo personal Que se encarga De que nos saque adelante Todos los temas Visítenlo Cuídense Chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Disfruta De un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participan Los extraordinarios Torneos que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios Nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar Al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta El último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencitygolf.es O en el teléfono 949-870-170 Próximo torneo De Green City Golf 22 de diciembre En Golf Valdeluf Juego Interior Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión Interior Punto Es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Hablabas tú de revistas De esquí De Nix Nix.com N-I-X Punto Com Revista Nix.com Revista Nix.com Que significa nieve En latín Se me ha quedado ese dato Sí Yo escribo En alguna revista Y específicamente En una revista Que se llama Soy Golfista Colombiana Que tiene muy buenos Pero muy buenos Columnistas De distintas Profesiones Unidos al mundo del golf Y también periodistas No es mi caso A mí me sale de vez en cuando Un artículo bueno Otro malo Otro regular Yo les agradezco Que lo lean Son 40 números Los que tengo ya escrito Con ellos Y se llama Soygolfista.com.co Acabo de ver Que ha entrado mi hija Por ahí detrás Ustedes también Y esto Y merece la pena Es el estilo tuya Son números mensuales Y usted entra En la página web Se registra Y le llega directamente A su correo Y tiene 40.000 lectores Que estamos hablando Mensualmente De algo muy muy importante Y también tenía que mencionar Que hay una empresa Específica De redes sociales Que lleva las redes De Guadalpín Manús De Arte Nogal De fábrica De mesas sillas De Green City Golf De Rio Cerezo Las mías personales Las de Coaching Golf Radio Y Televisión Que se llama Mi Negocio Web También les puede hacer Una página web Les crea Unas redes Realmente virales Para vender Merece la pena Que contacten Con mi negocio web Cuéntame un poco Diego Hacia dónde vas Con todo esto Para el año que viene Y al futuro Bueno Y lo que me quieras comentar Porque eres muy libre De comentar lo que quieras Te venía a hablar De mi libro Claro Claro No Vamos a ver Hacia dónde vamos Pues mira Esta liga ya está Muy consolidada Queremos Perfeccionarla Siempre Cada año Irla mejorando Necesitamos más apoyo Porque realmente Lleva un esfuerzo grandísimo Nosotros tenemos un equipo De más de 20 personas Trabajando En esto En cada carrera Trabajamos con profesionales De la nieve No trabajamos con voluntarios Trabajamos con gente Profesional Cada uno de su puesto Con gente que lleva Toda la vida a la nieve Gente titulada En fin No trabajamos con cualquiera Con lo cual Además con niños Es imprescindible Claro Trabajamos con niños Entonces te puedo contar Que bueno Nosotros tenemos servicios médicos En pista Claro Tenemos Ubi móvil En todas las carreras Tenemos Cuidamos muchísimo El tema de redes Para marcar bien Los recorridos Por donde se esquía Para que no pase nada O sea De momento No ha pasado nada Hemos solventado Todos los accidentes Que ha habido De una manera muy buena Porque nadie se ha hecho daño Muy poco daño Con el por si acaso ¿No? Efectivamente Es un deporte de riesgo Muy bien preparados El esquí es un deporte de riesgo Donde pueda haber accidentes Y cuidamos muchísimo todo Entonces creemos Que es una competición Donde Merece la pena apostar por ella O sea Realmente lo que queremos Necesitamos un poco de soporte Claro Porque estamos apostando por ello Llegamos tiempo Y queremos seguir con ello Ese es nuestro planteamiento Es seguir consiguiendo Apoyo económico Logístico Para poderlo sacar adelante De momento seguimos Y vamos bien Y de ahí vamos Pero necesitamos un poco más Y que más te puedo comentar Pues que nos encantaría De repito a las carreras Buenísimo Tenemos Bueno pues Facebook Twitter Instagram En fin Estamos en las redes Como casi todo el mundo Y el que vosotros Nos sigáis en las redes Y el que la gente nos siga Y nos dé likes Y nos apoye Eso nos trae dinero Porque al final Eso es lo que buscan Los patrocinadores Y bueno Y hace falta Para que los niños Seguen compitiendo Necesitamos que la gente Nos siga Que es una manera También buena De apoyarnos Y a ti y a tu equipo Te gusta comer De vez en cuando Y eso De vez en cuando De vez en cuando Cuando podemos La verdad es que Cuando estamos de carreras A lo mejor Ni comemos Ni dormimos Porque la gente ve Una carrera Y es muy bonita De ver Incluso cuando hace sol Y ves las imágenes De una carrera Cuando hace sol Y es una preciosidad Pero eso lleva Mucho trabajo detrás O sea Nosotros tenemos un vídeo En nuestro canal de Youtube Que se llama Making Of Y ahí veis un poco A qué horas Llegamos nosotros A la montaña Que llegamos de noche Que empezamos a trabajar En las pistas de noche Con frontales Con luces frontales Cuando las pistas Os podéis imaginar En pleno invierno A esas horas Y a esa altura Es hielo puro Entonces trabajamos En unas condiciones Bastante complicadas Y difíciles Y eso es lo que no se ve Y lo que llevamos por detrás Y por lo que Luego salen Las cosas como salen Como salen Bien Muy bien Muy bien Oye Estamos ahí En tiempo Pero yo quería acabar Con una cosa A ti te apetece venir Más a menudo Cuando tú quieras Y venir con tus socios En un momento determinado Yo os estoy encantando Charlamos más de nieve Que estoy seguro Que van a agradecer Pero yo no puedo charlar De nieve Este señor sí Pero aprendo Aprendo deprisa Ya lo sabéis He aprendido de ahí pica Y seguimos comentando Bueno pues las pruebas tuyas Que las tienes ahora en enero Al final es la primera ¿Te parece buena idea? Venimos encantados Nosotros a los medios de comunicación Vamos encantados siempre Pues es una invitación Ha sido un placer Un placer Muchísimas Muchísimas gracias Por venir Muchas gracias Señores Señoras Gracias por estar ahí Nos vemos Este señor Ya cuando quiera Y ustedes a mí me soportan Mañana mismo Cuídense Chao chao Adiós Bienvenidos Gracias por estar ahí Y una vez más En el Guadalpín No, no En el Guadalpín no Esto es una toma falsa En el Duble House Espera que Vamos a hablar acerca de fútbol ¿No? Un poli tenis Tres tigres Tres tísteres Tristes tigres Comían trigo en un trigal A ver ¿Tú qué tal? Tres tristes tigres Comían trigo en un trigal Perfecto Me ha quedado una toma Falsa Estupendo Coaching Golf Radio En el corazón De la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del Boulevard Gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo e inolvidable Más información En www.greensiregolf.es O en el teléfono 949-870-170 Próximo torneo De Green City Golf 22 de diciembre En Golf Valdeluf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro De España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Juego Interior Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista Digital mensual Que le llega A todos Los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar